La novatada que me hicieron aquí es cuando un jugador nuevo llega, Agustino que es el fotógrafo del equipo, es muy buen actor y hace como que está medio enfermito y no puede hablar bien y te jala la ropa y quiere que le tomes una foto, pero todos los compañeros ya saben de esa broma, entonces actúan también para que te espantes un poco y te saques de donde, entonces te jala, te empiezas a llorar y los demás lo golpean y todo actúa obviamente, pero uno no tiene noción de eso, entonces ya te quedas muy ciscado y al final ya te das cuenta de que todo es broma y es divertido porque cada que llega un jugador nuevo pasa algo similar y bueno tratamos de darle una bienvenida de esa forma para que se sienta, digo que el buen recibimiento del equipo.